Muy bien, pues ya tenemos todo esto aquí funcionando. Vamos a empezar a hacer una maquetación muy sencillita. Entonces, para hacer una maquetación muy sencillita, si queréis, vamos a hacer una maquetación de algo que ya conocemos, esto vamos a guardarlo, vamos a hacer una maquetación de algo que ya conocemos que se llama Medium, ¿vale? Medium.com, vamos a centrarnos en la maquetación de este HTML, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues nada, vamos a hacer un HTML rápido, ¿vale? En vez de, aquí lo vamos a poner como si fuera class, mejor, ¿vale? Lo vamos a llamar, por ejemplo, header.header, perfecto. Dentro tendríamos una caja centradora, pues header.holder, ¿vale? Dentro teníamos un logo, pues le decimos, pues logo, ¿vale? El logo llevará un vector ahora que copiaremos y luego aquí teníamos el menú, que dentro va a tener un menú item, ¿vale? Multiplicado por 5, ¿de acuerdo? Y en este menú item multiplicado por 5, pues nos vamos a copiar estos 5 textos. ¿Vale? Ah, me lo ha copiado todo el tirón, vaya. Bueno, no pasa nada, esto lo copiamos a mano, si no, our story, membership, write, sign in, y get started. Este de our story, pues este lo vamos a poner aquí y este lo vamos a quedar aquí, ¿vale? Entonces ya tendríamos puesto todo nuestro proyecto, ¿vale? Aquí ya estaría todo nuestro HTML que necesitamos, ¿vale? El HTML, obviamente, en Tailwind se va a ver así, no se va a ver de ninguna manera especial. Si queréis le podemos poner un borde a todo, ¿vale? Por ir viendo cosas, ¿vale? Borde a un pixel, solid, pink, ¿vale? Ponemos un bordecito a todo y aquí tenemos todo con nuestro bordecito, ¿vale? Muy bien, por último lo que me faltaría sería copiar el vector del logo, ¿vale? De Medium, entonces vamos a copiar el vector. Aquí lo tengo, engancho el SVG este y este tal cual lo tengo aquí, tal cual me lo voy a poner aquí. Y ya está, ¿vale? Aquí tendría ya ese vector puesto y esto ya estaría todo, ¿vale? Tengo el vector de Medium y nuestro proyecto. Entonces, claro, este proyecto nosotros, ¿cómo lo maquinaríamos? Bueno, pues primero, obviamente, le diríamos a lo mejor al G del Holder que tuviera un width, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en lugar de explicitarle que va a tener un width, vamos a traer aquí los selectores si queréis, sacamos nuestros selectores para que veáis cómo se hacen selectores en SAS, que es mucho más rápido, ¿veis? Se hace mucho más rápido el logo, menú y menú item. Y luego dentro del logo tenemos un SVG, ¿vale? Y dentro del SVG tenemos un path. Lo digo por si tenemos que dar colores y cosas así. Vale, entonces aquí ya tendríamos todos los selectores. Si os ponen aquí errores, no son errores, de nuevo, ¿eh? Tenemos aquí warnings, ¿vale? Que están diciendo, oye, es que esta regla está cerrada. Entonces, yo en este header, por ejemplo, querría decirle a lo mejor, para empezar a header Holder, que tuviera un width de, qué sé yo, 1080 píxeles, ¿vale? Querría centrarlo, display flex justify content center. A este de aquí querría decir que tuviera un display flex, justify content space between, align items center, ¿vale? Luego le vamos a meter un display flex, al menú también le vamos a meter un display flex, ¿vale? Con un gap de, por ejemplo, un rem o algo así. ¿Vale? Entonces, de esa manera, nosotros ya estaríamos maquetando un poco lo que sería el proyecto, ¿vale? A este SVG, si queréis, lo que le podemos decir es que tenga un high, por ejemplo, mejor ponerle un high, no sé yo, de 40 píxeles, ¿vale? Y veis que ya tendríamos el proyecto básicamente maquetado. Ahora mismo ya habría que darle simplemente estilos, ¿vale? ¿Y qué estilos tiene? Pues aquí tenemos un background color, ¿vale? Que va a ser de color yellow, ¿vale? Luego nos preocuparemos de qué yellow es, pero bueno, no es un yellow muy bonito, pero más o menos nos funciona. Obviamente aquí tenemos un padding, ¿vale? Tenemos un padding de un rem, por ejemplo. Tenemos un border bottom que es de un pixel solid black, ¿vale? Entonces veis que ya va quedando más o menos. Y aquí, pues bueno, dentro del menú tendríamos aquellas cosas que tienen que ver con el menú, pues sin ningún problema, con el tamaño que tenga que tener. Igual el tamaño del menú es un poco más pequeñito, el font size, pues podemos decir que tenga un font size un poco más pequeño, ¿vale? Podríamos tener ahí y a lo mejor todos los elementos del menú tienen un pequeño padding, ¿vale? Entonces vamos a decirle que tengan un padding a lo mejor de .5 rem, ¿vale? Y yo qué sé. Y si hay alguno que esté activo, pues le vamos a decir que tenga un background color de color black, ¿vale? Vamos a meterle activo, por ejemplo, a este. ¿Vale? Entonces veis que ya estaría todo funcionando. Perfecto. Y a este le vamos a poner que sea que tenga un color white para que podamos ver algo. Entonces, bueno, esto sería más o menos la maquetación de medium como muy rápidamente hecha, ¿vale? Vale, perfecto. Pues ya lo tendríamos. ¿Cuál es la historia que nos plantea o que nos presenta un poco este Tailwind? Bueno, pues esto que nos plantea Tailwind, lo que nos plantea básicamente es que aquí hay un montonazo de estilos que estamos repitiendo incesantemente. Es decir, el concepto de flex lo estamos escribiendo un montón de veces. El background este estamos utilizando un color yellow, que no sabemos muy bien cuál es. En este border bottom estamos utilizando un color black, que tampoco sabemos muy bien cuál es. Pero resulta que es el mismo que este. Y tenemos un color white. Y tenemos una serie de paddings y una serie de font sizes que vamos a ir utilizando de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, bueno, para esto, Tailwind lo que nos plantea es que no lo escribamos directamente aquí, sino que si queremos, veis que se vuelve a quedar igual, si queremos esto lo podríamos ir escribiendo aquí. Vamos a empezar con este. Entonces, aquí lo que podríamos decir es, vale, pues si tengo un display flex, pues le pongo una casa llamada flex. Y si tengo el justify content center, pues le podría decir simplemente justify center, ¿vale? Y si tengo un background yellow, pues le podría decir que tengo un background yellow con el shading 500, ¿vale? Y le podría decir que si tengo un padding, pues que tengo un padding de tamaño 4, ¿vale? Y si tengo un border bottom, pues le tendré que decir border B, ¿vale? Y meterle un border B black, ¿vale? Entonces veis que habiendo hecho todo esto que acabo de hacer, en lugar de escribirlo ahí, tengo más o menos el mismo efecto, ¿vale? Veis que tengo el mismo efecto. Exactamente lo mismo aquí. Yo podría decir, oye, tengo un display flex, ¿no? Pues le diría flex. Y tengo un width de qué tamaño. Pues aquí tengo una paleta enorme de widths que puedo utilizar, ¿no? Vamos a ver width 96 este. Vale, me da 384 píxeles. Bueno, es muy pequeñito, pero veis que ahora lo vamos a poder cambiar. ¿Vale? Y le podría decir también qué más tenía. Que tenía un space between, ¿no? Justify between. Y que tenía una line items center. Perfecto. Pues fíjate, ya esto lo iba a ir poniendo como debe. Y qué más. Pues a este logo igual también, ¿no? Podría ponerle un tamaño. Vamos a ponerle este tamaño si queréis. ¿Vale? Entonces veis que ya iría quedando bien. ¿Vale? Y a este menú le podríamos decir lo mismo, ¿no? Que tiene un flex, ¿verdad? Y a este logo, pues esto ya quedaría como flex. ¿Veis? Queda ahí perfectamente. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, este width que tenemos aquí es un width que vamos a tener que... Este width, por ejemplo, sí que vamos a sacarlo. Si queréis. Porque para eso no tenemos una clase, aunque la podemos crear. Ahora vamos a ver cómo. En 1080 píxeles. ¿Vale? ¿Veis? Entonces esto ya está quedando todo estupendamente bien. A este le habíamos dicho que tenía una altura, ¿no? Más bien altura de 40 píxeles. Pues vamos a meterle un h de 40 píxeles. Que más o menos yo creo que rondará por el 10, ¿no? Ahí estaría. Perfecto. ¿Vale? Pero este va a venir más bien aquí. A esta clase. ¿Vale? Entonces veis que ahí estaría quedando todo guay. Y veis que está quedando todo exactamente igual. Y no solo eso, sino que aparte este menú item, pues todos estos menú items igual a lo mejor van a tener un... Habíamos dicho un padding que habíamos metido como una especie de padding de medio rem por ahí. Perfecto. Este active no lo vamos a utilizar. Entonces veis que esto ya estaría quedando aquí súper guay. Y no solo esto, sino que aparte a este le habíamos dicho que tenía un background color de color black, ¿verdad? Y un texto de color white. Y entonces veis que acabamos de conseguir básicamente hacer el mismo diseño que habíamos hecho con todo esto, pero simplemente poniendo clases. Le vamos a poner, por ejemplo, un rounded full. ¿Vale? Entonces veis que nos ha quedado todo perfectamente bien. Es decir, es básicamente el mismo diseño que teníamos, ¿vale? Simplemente que en lugar de estar poniendo todos estos nombres directamente aquí, todas estas propiedades, pues lo podríamos poner directamente... Podríamos ponerlo directamente todo aquí, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que claro, a nosotros nos gusta mucho este sistema. ¿Por qué? Porque este sistema lo que consigue básicamente es... Vamos a volver otra vez aquí. Lo que a nosotros nos gusta mucho de este sistema es que este sistema, claro, pues nos permite como separar un poco por un lado los estilos y por otro lado el HTML. Pero claro, este sistema también nos gusta porque este sistema lo que me permite es como de una manera mega concisa estar escribiendo CSS que ya está bastante estandarizado. Entonces, bueno, pues no tengo que elegir entre una cosa y la otra. En realidad, si quiero, ¿vale? Vamos a volver otra vez a hacer el mismo diseño, exactamente igual, ¿vale? Podría hacerlo utilizando las dos cosas que me gustan. Es decir, por un lado, utilizar estos palabras tan simpáticos que me ayudan a estandarizar muchísimo mi CSS, ¿vale? Y por otro lado, pues no tendría que meter tanto estilo como he metido aquí. ¿Veis? Vamos a volver otra vez para acá. Tanto estilo como he metido aquí directamente poniendo palabras, ¿vale? Porque esto, pues vemos que también es un poco incómodo. Entonces, volvemos a donde empezábamos, pero vamos a intentar hacerlo, pues, a la manera Tailwind, ¿vale? Entonces, para eso tenemos una regla que se llama la regla Apply, que lo que me permite es meter estos palabras que estaba metiendo ahí, Justify Center, ¿vale? Y sin ningún problema utilizarlo exactamente igual, ¿vale? Entonces, podría coger y decir que voy a tener un padding, qué sé yo, de tamaño 4, ¿vale? Y luego puedo poner otro Apply, donde me voy a preocupar a lo mejor del background yellow, que tengo por ahí de color 500. Y a lo mejor puedo meter también otro Apply, que me va a ayudar a meter a lo mejor este border B, border B black, ¿vale? ¿Veis? Entonces, de esta manera, pues, estaríamos haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Y estamos como jugando con las dos cosas. Aquí, ¿qué teníamos? Un width de 1080 píxeles, ¿no? O algo así, perfecto. Pues lo podemos poner también, se pueden mezclar, ¿vale? Aquí podríamos poner lo mismo, un Apply de Flex, podríamos meter también un Justify Space Between, ¿vale? Y una Line Item Center, perfecto. Entonces, de esta manera, pum, se va colocando. Aquí habíamos dicho que teníamos un SVG, ¿no? Con un Apply de H10, creo que lo habíamos metido. Pues ahí lo tenemos. Y esto vamos a terminar de ponerlo bonito. Y luego, por otro lado, pues, lo que teníamos aquí era que este menú tenía un Apply Flex, ¿vale? Pues aquí lo meteríamos con un Apply Flex. Le podemos meter, por ejemplo, un gap de 2, ¿vale? Aquí tendríamos un menú también, que lo que va a tener es un padding, a lo mejor, de 2 o de 3 o de lo que sea. Y este Active le vamos a meter también un Apply, donde vamos a decir que va a tener un background color black. Black, perdón, y un text de color white. Vamos a ver, text white, vale, perfecto. Y luego habíamos dicho que todo este menú tenía además un tamaño más pequeño de fuente, entonces le vamos a decir que tenga un text SM. Entonces, lo que acabamos de hacer es básicamente lo mismo, pero como veis, estamos trabajando con el sistema que ya conocemos, simplemente que, en lugar de estar poniendo los términos aquí, pues, vamos poniendo aquí. Y esto, al final, es muchísimo más fácil de mantener, ¿por qué? Porque directamente yo tengo aquí claros mis applies, estoy viendo qué flex tengo, qué background tengo, qué border tengo, y puedo seguir con ello, ¿vale? Por cierto, este width, si yo quisiera tener una clase que me ayude, pues podría coger y decir, oye, voy a tener un width de un tamaño que a mí me diera la gana. Pues eso también podría hacerlo, ¿veis? Entonces funciona exactamente igual. Podría ir más allá, podría ir bastante más allá, en realidad. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que cuando estoy funcionando con responsive, a medida que voy haciendo esto pequeño, veis que ya está funcionando súper bien, pues a lo mejor a partir de un tamaño X me gustaría que a lo mejor esto desapareciera, ¿no? Entonces, yo lo que podría decir es decirle a esta parte del menú, ¿vale? Vamos a decirle a esta parte del menú que, en realidad, el display que vamos a utilizar aquí es un display hidden. ¿Vale? Un display hidden, pero a partir de cierto tamaño, por ejemplo, pues se va a hacer con un tamaño visible, o algo así. Entonces, creo que aquí el hidden me mete, vamos a meterle este de aquí mejor, que me meto flex. ¿Vale? Entonces, veis que ahora mismo aquí este diseño lo tendría perfectamente hecho, pero si me vengo aquí desaparece. Entonces, veis que lo que estoy haciendo es un responsive estupendo, ¿vale? Y aquí a lo mejor podría poner, si quisiera, dentro de este menú, como otro icono, ¿vale? Que fuera como icon menú, ¿vale? Onde puedo poner icono de barras, poner... ¿Vale? Lo podría tener aquí, este icon bars, pero este icon bars, pues podríamos hacer exactamente lo mismo con él. Este icon menú yo podría coger y decirle que tiene un apply donde al inicio, si estamos en móvil, está en flex, pero a partir de cierto tamaño se esconde, ¿vale? Entonces, vaya, yo tengo esto aquí y paso al responsive. Y veis que me acabo de cepillar el responsive y me ha costado nada hacerlo. Es decir, me ha costado absolutamente nada. Exactamente lo mismo. Yo podría coger y decir, oye, es que si yo quiero cambiar un poco los paddings, ¿vale? Pues podría coger y decir, perdona, es que mi padding va a ser siempre un padding 2, ¿vale? Pero si me vengo a partir de cierto tamaño va a ser un padding 4. Entonces, aquí estaría en padding 4 y aquí me vendría a padding 2. Veis que he hecho el padding más pequeño. O incluso también podría hacerlo con la altura del menú, ¿vale? Donde podría decir, oye, pues vas a tener un h de tamaño 8, ¿vale? Ahora vamos a ver qué quieren decir estos tamaños, pero a partir de md vas a tener un h10, ¿vale? Entonces, aquí estaríamos en m10. ¿Veis? Se hace más pequeño. Y de esta manera, tan sencilla, me acabo de cepillar absolutamente todo el responsive directamente con una serie de palabras, ¿vale? Me he quitado de medio del responsive. He podido meter un tamaño al que me ha dado la gana. Ese tamaño al que me ha dado la gana incluso podría estar tranquilamente, podría estar dentro de una variable, ¿vale? Podría estar dentro de una variable. Vamos a ponerlo aquí. Y esto nosotros lo podríamos enchufar tranquilamente aquí interpolándolo. ¿Vale? Podríamos sin ningún problema meter esa variable ahí. ¿Veis? Que estaría funcionando guay. Yo de repente digo, oye, que no quiero esta variable, sino que quiero jugar con esta variable. Pues cambio la variable o cambio la variable, ¿veis? Entonces estaría funcionando estupendamente bien. Y de esta manera estamos diseñando genial, ¿vale? Podría hacer todo tipo de cosas. Incluso podría decir que este yellow no me gusta, sino que me gustaría que fuera un yellow un poquito más específico. Entonces, pues bueno, me voy a inventar un color nuevo que se va a llamar super yellow, ¿vale? Donde voy a meter aquí el color que me dé la gana. Y voy a meter, bueno, pues voy a meter un color yellow, el que yo quiera. Pues este super yellow ya lo tendría disponible aquí. Color super yellow. Y entonces veis que lo tengo en color super yellow. Y si al final, si mi color super yellow no va a ser ese, sino que va a ser otro. ¿Vale? Pues lo tengo definido. Entonces podría como definir absolutamente un montón de cosas nuevas, colores nuevos, todo lo que me diera la gana. Lo podría tener aquí definido casi como todos los tokens de mi sistema de diseño, ¿vale? Y aquí estaría haciendo un CSS que está absolutamente estandarizado. Los tamaños estarían estandarizados, los tamaños de texto también. Estaría todo absolutamente estandarizado. Y esto es la potencia que tiene Tailwind, ¿vale? No es poca cosa. Es bastante bestia todo esto que os acabo de contar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con esto que acabamos de ver de Medium, nos hemos dado cuenta que tenemos como algunas cosas que tenemos que conocer. La primera cosa que tenemos que conocer es el setup, ¿vale? Pero el setup ya hemos aprendido. ¿Vale? El setup sería este boiler. La siguiente cosa que tenemos que hacer es familiarizarnos con las propiedades, es decir, con los términos. ¿Vale? Perfecto. La siguiente cosa que vamos a tener que hacer es saber cómo jugar con Sass. ¿Vale? Por ejemplo, meter variables, meter mixings, también que me pueden interesar. ¿Vale? Hacer responsive. ¿Vale? Y luego, por último, tunear, ¿vale? Los valores por defecto. Bueno, pues aquí tenemos unas cuantas cosas interesantes que podemos hacer que nos van a venir súper bien. Por último, obviamente, obviamente, todo esto que estamos haciendo es Sass, entonces es parcializable. Es decir, me puedo hacer unos parciales, me puedo hacer aquí header Sass, ¿vale? Y yo este header ahora mismo me lo voy a enchufar y me lo voy a traer aquí, tan contento, me lo voy a poner aquí, ya bien colocado, y aquí yo me voy a importar mi header. Import Partials Header, ¿vale? Y aquí lo vamos a tener. Y de esa manera, pues nosotros ahora mismo ya tendríamos nuestro proyecto funcionando exactamente igual y también podemos trabajar con nuestras variables, ¿vale? Por último, me diríais, joy, ¿y este width que estamos utilizando aquí, podríamos ponerlo aquí si quisiéramos? Claro que podemos, ¿vale? Yo aquí tranquilamente me puedo hacer un nuevo width, ¿vale? Al que le vamos a llamar base, ¿vale? Y le vamos a decir, por ejemplo, que sean 1280 píxeles. ¿Vale? Sin ningún problema, lo podemos poner aquí. Y entonces ya no tenemos por qué utilizar esta terminología, porque lo tengo aquí disponible, ¿vale? W base. Ya estaría, boom. Sin ningún problema, ¿veis? Entonces ya hasta casi que me puedo quitar un montón de variables en medio que no me van a hacer falta y de esta manera, pues ya estaría teniendo un proyecto bastante brutal, ¿vale? Con el cual puedo hacer cosas muy molonas, muy molonas, ¿vale? Incluso esto también vale para el SVG, ¿vale? Es decir, aquí mi path, yo podría coger y decirle que quiero aplicarle un color el que yo quiera, ¿vale? Le puedo decir que quiero que tenga un fill current, ¿vale? El fill current es que va a depender del color que yo esté poniendo aquí. Entonces yo aquí podría coger y decir, oye, que el color de todo esto, del texto, va a ser un color green o grey o el que yo quisiera, grey 800, ¿vale? Y veis que también está afectando al vector que tengo ahí, ¿vale? Y exactamente lo mismo, en vez de poner aquí un VG black, pues lo podría decir. VG grey 800 y se acabó, ¿vale? Y de esta manera estaríamos currándonos, como veis, un sistema que es imbatible. Es decir, maquetar de esta manera es imbatible. Imbatible porque cualquier persona que domine Tailwind ve este código y entiende todo, sin ningún problema. Y ya está hecho el responsive, y ya está hecho todo. Y no me hace falta ni utilizar variables porque las tengo aquí, etcétera, etcétera. Puedo también manipular vectores, es decir, algunas cuestiones que tienen que ver con vectores. Es decir, puedo hacer todo lo que me dé la gana. Y si, a pesar de todo, quiero meter algún estilo de CSS, claro, puedo hacerlo también porque estamos trabajando aquí en CSS y yo podría coger a todo mi elemento de aquí y decirle que, obviamente, transform, ¿vale? Translate o rotate, misma mete, rotate y le vamos a rotar 30 grados y fuera. Y aquí estamos metiendo un CSS normal y corriente y ya lo tendríamos rotado todo 30 grados, ¿vale? Es decir, CSS de toda la vida de Dios. Pues aquí lo tendríamos. Entonces, ¿mola este Tailwind? Pues yo creo que mola bastante, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos todas esas opciones y la jugada sería ahora familiarizarnos un poco, ¿vale? Con todos estos palabras para que los comprendamos. Entonces, para ello, nos vamos a ver en el siguiente vídeo donde vamos a ir familiarizándonos con todo el Box Model Property, el Flex y el Gris. Os veo en el siguiente vídeo.